En primer lugar, quiero agradecer la presencia de las autoridades y que el Ayuntamiento de Linares nos haya cedido estas instalaciones para realizar la presentación. También tengo que dar las gracias a la Asociación de Profesionales de Técnicos de Bomberos por su colaboración y al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Linares, no solo por su actividad en el día a día, sino también por el esfuerzo añadido que hacen para desarrollar todas las actividades que van a poder disfrutar en esta decimoprimera edición, que me he enterado hoy que aquí es la novena. La Semana de Prevención de Incendios es una actividad tradicional que desarrolla Fundación Maffre junto a la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. Este año se han vuelto a editar las guías de prevención de incendios del hogar, de comunidades, de vecinos y locales comerciales de las que tienen un ejemplar a su disposición. Además, como iniciativa pionera, en todas las provincias en las que se está desarrollando la campaña, Fundación Maffre instalará una casa de evacuación que consiste en una estructura hinchable que simula una vivienda inundada de humo inúcuo donde los niños aprenderán a actuar en caso de incendio y a orientarse en los espacios donde el humo impide la visibilidad para conseguir escapar del habitáculo. En este lugar, que estará instalado el día 23 de noviembre aquí en Linares, niños y mayores podrán realizar actividades lúdico-didácticas relacionadas con la autoprotección para aprender las normas básicas de evacuación en caso de incendio, así como los primeros auxilios. Con respecto a Fundación Maffre, señalar en breve que es una entidad privada sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es revertir en la sociedad parte de los beneficios que el Grupo Maffre obtiene de su actividad empresarial. Fue fundada en 1975 y ha evolucionado en el tiempo hasta su configuración actual, dividida en cinco áreas especializadas que desarrollan un amplio número de actividades tanto nacionales como internacionales. En el ámbito de la prevención y la seguridad, desarrollo actividades relacionadas con la prevención y accidentes infantiles o los ahogamientos, la seguridad y los accidentes de tráfico y, de modo especial, la prevención de incendios. Y es precisamente en este contexto en el que se enmarca la Semana de Prevención de Incendios que hoy inauguramos. Para poder desarrollar acciones dirigidas a prevenir o reducir incendios, así como sus consecuencias, hemos promovido, junto a la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, la realización de estudios sobre víctimas de incendios. Como datos más relevantes, en 2014 en España hubo más de 3.000 asistencias hospitalarias por quemadura. Fallecieron 182 personas, de las que el 55% eran mayores de 65 años, por lo que debemos considerar este colectivo como un grupo de alto riesgo. Además, en Andalucía, durante el 2014 y según datos del INE, se ha dado asistencia hospitalaria por quemadura a un total de 621 personas, de las que el 61% eran hombres y 151 de los cuales eran menores de 14 años. Hubo, además, 39 fallecidos. Casi la mitad de las víctimas mortales por incendios se producen en los meses de invierno y por eso hacemos coincidir la Semana de Prevención de Incendios con la llegada del frío. Los datos empeoraron en 2014, rompiéndose una tendencia a la baja que duraba cuatro años. Pero, a falta de cerrar los datos estadísticos, podemos adelantar que en 2015 las víctimas mortales en incendios bajaron un 20% con respecto al año anterior. No obstante, no debemos descuidarnos y seguir promoviendo acciones preventivas dirigidas a alcanzar el objetivo cero con el que se ha comprometido Fundación Mofre. Estamos convencidos de que la prevención es la mejor arma de la que dispone la sociedad para hacer frente a los incendios y sabemos que son los pequeños con los que más debemos de trabajar. Pero no debemos olvidarnos los mayores de 65 años, como ya hemos visto anteriormente, son un colectivo de alto riesgo. Para llevar a cabo esta labor de concienciación solicitamos a todos los medios de comunicación que divulguen las acciones que hoy estamos presentando. Los medios son una pieza clave para conseguir el objetivo último que perseguimos, que no es otro que salvar vidas. La campaña que hoy presentamos está bajo las líneas del trabajo de prevención y concienciación. Se inició hace 11 años apoyada y coorganizada por seis servicios de bomberos y en la actualidad ya son 35 las localidades españolas que participan en ellas. Además, hace cinco años traspasó nuestra frontera y llegó a Latinoamérica y al finalizar el año serán 10 los países que la hayan realizado. Es importante resaltar las acciones preventivas. No se limitan a una semana, aunque ese sea el nombre de la campaña, sino que se realizan durante todo el año. Y que no todas las semanas de prevención de incendios van a ser iguales. Cada servicio le otorga un toque especial enfocado a la realidad que vive en su día a día. Cada ciudad tiene sus características y su personalidad, manteniendo en común el liderazgo y la participación del servicio de bomberos, sin el cual sería imposible celebrar esta jornada. Esperamos que esta semana cubra las expectativas que todos nos hemos fijado. Para finalizar, quiero reiterar mi agradecimiento a los participantes en esta nueva edición de la Semana de Prevención de Incendios y a todos los empleados y asegurados de MAFRE que son imprescindibles para Fundación MAFRE y que puedan seguir llevando a cabo estas actividades. Muchas gracias. Aplausos Gracias. Aplausos 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 Si investigáramos, si viéramos de dónde nace todo, están aquí en estos 10 consejos En el hogar nos centramos, pues porque las víctimas de incendios, la última sobre todo en el último semestre que va del año Pues han sido 7 u 8 personas creo que han sufrido precisamente un incendio Pues en estos 10 consejos que vienen aquí son las causas de dónde nacen y dónde se originan todos los incendios Pues tenemos lógicamente el tema de los enchufes, fundamental, no podemos sobrecargar la red Tenemos el tema de fumar en casa, otra de las causas, las velas, la plancha, pues digamos que todo nace aquí Evidentemente para que la manera de combatir todo lo que os estoy diciendo, pues digamos que contamos Hoy tres elementos fundamentales, fundamental, este aparatito que están viendo aquí, ¿de acuerdo? El detector de incendios, ¿vale? Es un aparato muy fácil de instalar, ¿de acuerdo? Y esto nos detecta precisamente en esa fase de inicio que hemos visto en el vídeo, ¿de acuerdo? La presencia en este caso de los primeros humo y gases que son invisibles a los humanos, ¿de acuerdo? A ver si funciona Vale, esto por la noche en el silencio, si se inicia el fuego, pues este sonido que han escuchado es suficiente para que evidentemente se oiga y automáticamente tomar medidas ¿Dónde se coloca? ¿Cómo lo colocamos? Preferentemente sobre todo en el pasillo Pero yo diría que además, ¿de acuerdo? Porque los incendios siempre los relacionamos mayormente, cuando hablamos de incendios en el hogar, los relacionamos en la cocina Pues yo les puedo decir que la mayoría de los que surgen vienen del salón, ¿de acuerdo? O sea que colocar un detector de incendios en el pasillo y otro, en este caso, en el salón, pues perfectamente, en el caso de que ocurra algo, pues este aparato nos puede servir En el caso, este otro de los aparatos también que es recomendable es la manta apagafuegos Tanto el detector como esta manta apagafuegos se puede comprar en cualquier centro comercial Y sobre todo yo recomiendo también que se compre la empresa de instalación de procedimiento contra incendios Porque hay que comprar también equipos que estén homologados Pues esta manta, señores, en el caso de que nos encontremos en la cocina Pues nos vale perfectamente para echarla sobre, por encima, en este caso, de la sartén Con mucho cuidado y sabiéndolo hacer, que es muy fácil Pues apagamos el incendio por su vocación y no hay nada Y no pasaría nada Y cómo no, el extintor, ¿de acuerdo? Que es la práctica que vamos a hacer en el exterior Ahora, el extintor, que están viendo dos extintores delante de la mesa Pues uno es de dióxido de carbono y otro es de polvo Normalmente se encuentran, recomendamos que en el hogar haya uno de tres kilos Pero normalmente se encuentran siempre en los edificios de vivienda En los pasillos, ¿de acuerdo? Que es obligatorio Saben que el Parque Bombero de Linares, además de hacer esta campaña de prevención También controlamos, digamos, la edificación El cumplimiento de normativas en procedimiento contra incendios Eso es fundamental Y de aquí quiero hacer una llamada, en este caso, a todos los servicios de bomberos Reclamar, en este caso, la inspección de los edificios En materia de protección contra incendios Bueno, pues, como estoy diciendo Esta es la campaña que va a ir dirigida precisamente A sensibilizar a todo tipo de público Y nosotros en el programa Hemos contemplado a tres tipos de público Sin olvidar nunca Nunca, desde que empezamos en el 2008 Hasta la fecha A los escolares Concretamente el miércoles, día 23 Entre las 9 de la mañana Y las 2 de la tarde Vamos a recibir Si el tiempo no lo impide Porque las condiciones han cambiado Y espero que tengamos suerte Vamos a recibir ni más ni menos que a 1.200 alumnos De primaria y secundaria ¿De acuerdo? Y como bien ha comentado Chema Vamos a hacer 11 talleres 11 talleres Desde lo que es enseñarles a evacuar Hasta Van a poder practicar A pequeña escala, evidentemente Cómo se produce un incendio Y cómo se puede, en este caso, apagar Los resultados, creo, que después del tiempo que llevamos Son positivos Nosotros en el parque de bomberos Cuando vienen, empiezan a mirar los colegios Ya vemos caras que han estado otros años Y vemos el comportamiento Cómo lo hacen Y lo que nos dicen O sea, que creo que merece la pena Pues porque hasta incluso Se han dado circunstancias de incendio En algún lugar Y los niños saben Y han sabido, en este caso, comportarse Pues el miércoles vamos a recibir a los 1.200 niños Y luego vamos a hacer, en este caso, también Charlas orientadas al control, en este caso, de los incendios Información sobre teoría básica En la detección, control y extinción de incendios Para ello vamos a dar la charla Esta tarde empezamos, a las 4.30 En el colegio, en el Instituto Santa Ingracia Mañana vamos, también, a las 11 de la mañana Con el Departamento de Obras de este Ayuntamiento Le vamos a dar, también, charlas Orientadas a la prevención de incendios Y vamos a hacer, también, práctica real con extintor Es fundamental el extintor Digamos que cualquier conato Y la fase de inicio Perfectamente sabiéndolo utilizar Y practicando con él Pues se puede, en este caso, controlar un incendio Por la tarde, también, vamos a tener En el colegio Cardenal Espínola También, charlas a los profesores Porque otro de los temas que desde el servicio bombero Estamos y llevamos a cabo Son el control de los planes de autoprotección Es la herramienta En una empresa, en un edificio Y tal como hemos visto El simulacro es la herramienta fundamental Para gestionar las emergencias Los planes de autoprotección Los planes de emergencia Son vitales Aquí están compañeros míos Técnicos en prevención Que, perfectamente, tenemos Y tenemos un contacto amplio aquí Y estamos intentando Que sean lo más realista Y que sean, sobre todo Una radiografía, en este caso Del edificio De alguna manera Pues aprenden Nos enseñan, precisamente Se evalúan para gestionar Los incendios, ¿vale? Pues en el Cardenal Espínola Precisamente vamos a dar una charla Orientada Tanto a incendios Como a planes de autoprotección Y luego el jueves Por la mañana En la Escuela Universitaria Politécnica También Con alumnos Digamos De los ciclos superiores Creo que son Las escuelas profesionales De la Sagrada Familia Y también El Instituto Reyes de España Pues van a asistir Aproximadamente 100 alumnos Y exactamente igual Técnica orientada A la prevención de incendios Y además En el Aulario En las nuevas instalaciones De la Universidad El edificio El Aulario Pues vamos a hacer Un ejercicio de evacuación Una vez que se termine Pues los alumnos van a ver En este caso Cómo se pone Y cómo se activa En este caso El plan de la Universidad Para hacer El ejercicio De evacuación El jueves Por la tarde No nos podemos olvidar Porque Digamos que Esta campaña Está centrada Principalmente Al hogar ¿De acuerdo? A la prevención De incendios En los hogares Pues nunca Y siempre Contamos con ello Vamos a tener Dos charlas Jueves Por la tarde Y viernes Por la tarde El jueves Vamos a estar En la sección De vecinos de la paz Que nos han acogido Hemos tenido varias reuniones Con la asociación Y lo han visto Muy interesante Y mañana viernes Perdón El viernes por la tarde El día 25 En Arrayanes Hay tres asociaciones No sé si habrá aquí alguien Hemos estado reunidos Y vamos a dar Una charla también orientada A la prevención de incendios En los edificios En el hogar Y vamos a hacer también Por primera vez En un edificio De gran altura Un ejercicio práctico En el programa pone simulacro Pero se va a tratar De un ejercicio práctico Nos vamos a dividir En tres grupos En una de las torres De Arrayanes ¿De acuerdo? Que tiene una altura De evacuación Aproximadamente Que tiene 30 metros Es una escalera abierta Y nos vamos a dividir Vamos a sacar Los vecinos De los pisos Que son Creo que son 36 pisos Los que hay en total Y les vamos a explicar Qué es lo que tienen que hacer En el caso Que tengan un incendio Qué es lo que tienen que hacer Y qué es lo que no deben hacer Yo creo que va a ser En este caso Va a servir de mucho Pues porque vamos a transmitir Precisamente eso ¿De acuerdo? Y que si en el edificio En el caso que haya un incendio El comportamiento La conducta Humana Se lleva a cabo Y se comportan Como les vamos a explicar Pues evidentemente Los riesgos ¿De acuerdo? Se van a reducir ¿Vale? Después vamos a hacer En este caso Con el vehículo de escalera Para que ellos lo vean Vamos a aproximarlo A alguna fachada Del edificio de la torre Y vamos a ver Hasta dónde la altura Que estamos Pues próximos a esa altura ¿No? A 8 A la octava A la novena A la novena planta Y a nosotros también Nos va a servir Un ejercicio práctico Que vamos a hacer Una instalación Con líneas de 25 Desde la planta baja Hasta la planta novena Y yo creo que Fijaros que hemos El programa Es Las sesiones Que vamos a dar Va a ser Mañana y tarde Y creo que Acogemos Igual que todos los años A todo tipo de público Y el único objetivo Nuestro va a ser eso O sea Anticiparnos siempre A las situaciones Tal y como hemos visto En el vídeo Que no llegue A suceder eso Y si pasa Pues saber comportarnos Muchas gracias Buenos días Buenos días a todos Ante todo Quiero agradecer Primero a la misma APTB Llevo 16 años En la asociación Se fundó Hace unos 27 años La asociación Profesional de técnicos Bomberos Y ha ido apostando En todo este tema Y para mí Por supuesto Es un honor Que represente Hoy a la APTB Aquí en En Linares Quiero también Haceros Recordar Que en su momento Pues Una persona Que está aquí Confió en mí Y formé parte Del tribunal Que seleccionó Al jefe bombero Cuando se Estuve en la selección Tribunal de selección Y luego En varios cursos En una apuesta En una apuesta En una apuesta Por parte De los propios bomberos Y del ayuntamiento En apostar En la formación De los bomberos Estoy jubilado Fui oficial De bomberos En Sevilla Y mi agradecimiento A don Luis Moya Que está aquí Apostando Parte de representar Por supuesto Al ayuntamiento Es apostar Por la prevención Y la protección Contra incendios De todos los ciudadanos De Sevilla De perdón De Linares A don Juan Carlos Que representa Por supuesto A la fundación Mafre Gracias Precisamente A esta fundación Que hace El apoyo Logístico Y económico Muy importante Como bien ha dicho Se empezó Hace 11 años O 11 ediciones Con 6 Ayuntamientos Y curiosamente Linares Estaba en el noveno Ya Ya en la novena edición Es decir Que son de los primeros Ayuntamientos Que apostaron Ha costado trabajo La asociación profesional Inició Como muy bien Explicado También Jesús El decálogo De prevención De 10 puntos Importantes En incendios En viviendas Quiero Desdramatizar Un poco El tema De incendios Han ido bajando Los incendios Han ido bajando En el tiempo Quizás Sobre todo Por la apuesta Que los propios Ayuntamientos Y el propio Estado Ha hecho En normas de prevención Contra incendios Nosotros Por ejemplo En Sevilla La feria Sevilla Era todo el año 10, 15 o 20 casetas Y últimamente En el último año Ha sido una sola caseta ¿En base a qué? Pues en base Al trabajo Que han hecho Los bomberos Ha apostado siempre Desde la propia Del propio ayuntamiento Con una norma preventiva Que es lo que estamos Hablando aquí hoy También En la evolución En el tiempo A mí me encanta Que podamos estar hablando De educar A los pequeños Esos pequeños Que ya en nuestra casa Cuando nos montamos En el coche Y nos dicen Papá El cinturón Mi hija todavía Me lo dice Y tiene 40 años Todavía estoy yo En esa idea Del cinturón Y he visto Muchos accidentes Pero casi siempre Me lo pongo Desgraciadamente En el momento de arrancar No sé por qué lo hago Pero es extintivo Pero los niños Ya nos están diciendo eso Los niños Nos están diciendo Cuando hacen estos cursos Papá ¿Por qué no tenemos Un extintor en casa? Que también es importante Pero La evolución En el tiempo De los parques de bomberos En la época De Juan García Vendré Que lo tengo aquí Compañero y amigo De mucha guerra Sobre todo En la formación De los bomberos Hemos pasado Del bombero Que estaba en el parque Que estaba recibiendo Pendiente de una llamada Con todas las consecuencias Que se producían Y se ha visto En las imágenes De este incendio A un bombero Que ya sale Como muy bien Ha explicado Jesús Pues a formar A los niños A formar A los mayores A hacer simulacros Con los servicios De emergencia En coordinación Con los servicios De protección civil Y eso Se basa Toda la prevención Y en eso se basa Que afortunadamente Los incendios En vivienda Pues vayan disminuyendo Como muy bien Ha dicho Juan Carlos Que parece que Las condiciones De este año Pues desgraciadamente Las víctimas Han bajado Y que lleguemos A que el mejor incendio Como dice la APTB Sea el que no se produzca A todos Muchas gracias Y estamos aquí Para servir Al ayuntamiento Don Luis Muchas gracias Y buenos días A todos y a todas Lo primero Es dar las gracias Dar las gracias A la Fundación Mafre A la Asociación Profesional De Técnicos De Bomberos A nuestro Parque De Bomberos A Protección Civil Al 061 Y a todos Los que hacen posible Esta semana A los centros Y funcionarios De nuestro ayuntamiento Que también van a tener Este año Una vez más Una parte fundamental En esta semana Y especialmente Quiero dar las gracias A Jesús Porque Trabaja muchísimo Para Desde la primera edición De esta semana Para que todo salga bien Unido evidentemente A la profesionalidad De sus compañeros Y compañeras Del parque Verán Contar con los mejores medios En un parque es fundamental Es fundamental Para que en el caso De que haya un incendio Que haya cualquier tipo De problema Podamos atenderlo Y podamos hacerle frente Para Tener El mínimo La mínima Mala repercusión Que pueda tener Pero también es mucho Más fundamental El tener una buena prevención Ya lo hemos visto A lo mejor Hoy día No estamos tan Acostumbrados A trabajar Con el fuego A ver Los problemas Que causa el fuego O lo destructor Que puede ser Y no nos damos cuenta Que como he visto En el vídeo Simplemente Con un secador Puesto en un sitio O dejado en un sitio Que no se debe Termina Por causar un incendio Por eso es fundamental La prevención Y la prevención Tal y como se hace En esta semana Cogiendo todos los campos Que se puedan Desde la infancia Hasta la tercera edad Evidentemente Teniendo Una buena prevención Podremos Como decía El responsable De la asociación Profesional y técnico De bomberos Tener ese mejor incendio Que es el que no existe Evidentemente La prevención Es fundamental Y por eso Desde las corporaciones Locales Desde la administración Tenemos que Que dotarlos Con los medios Para tener esa prevención Y evidentemente También Apoyar Todas las iniciativas Como la que nos viene También por la fundación Máfre Para Para tener esa prevención Muchísimas gracias Como les decía Al principio Muchísimas gracias A todos los que Hacéis posible Esta semana Espero Que sea fructífera Como todos Los años anteriores Y que El año que viene Pues podamos seguir Teniendo esta prevención Porque la prevención No acaba La prevención Tiene que ser Siempre Continua Y Mientras haya Un riesgo potencial De incendio Tiene que estar Esa prevención Muchísimas gracias Y salud para todos Gracias 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 Gracias